Sí, muchas gracias por la oportunidad que brinda Prensa Libre, una vez más un saludo para Prensa Libre, un saludo para la comunidad del barrio La Esperanza y todo el municipio de Yopal y a la amable audiencia. Pues la verdad es que nosotros hace más o menos año y medio tenemos una perrita loba que se llama Bloom, mucha mucha gente que frecuenta aquí mi local, los vecinos saben y conocen de que la perrita nunca la mantenemos amarrada porque consideramos que así como los seres humanos tenemos derecho a movernos libremente, a estar sueltos y no tras una rejita ni amarrado. Igualmente los animales también, ella desde muy pequeñita ha estado suelta, permanece en mi local, permanece en el andén, juega con el otro perrito. Entonces la situación es que el viernes pasado me fui porque tenía cita a las 8 de la mañana con el secretario de gobierno departamental, el doctor Oscar, y pues cuando me fui la perrita quedó, o mejor dicho no la habíamos echado de menos todavía, sí, no la habíamos echado de menos, pero sí como más o menos 6 y media de la mañana la perrita estaba en la casa. Me fui a la gobernación, pues toda la demora que genera ir a una cita, regresé sobre más o menos 12 y cuarto del día, cuando llegué a la casa me informaron de que no estaba Blue en la casa. Entonces, desde entonces inicié la búsqueda inicialmente en los grupos del barrio, en los grupos, muchos grupos que hago parte, pero ya después de viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días, ya se torna un poco, pues angustioso, desesperante, porque ustedes se entenderán que un animalito entra a ser parte de nuestras vidas. Y más que este animalito, la Blue, ha sido parte fundamental y gran parte en la recuperación del minietico, que tiene pues condición especial, tiene un problema de movilidad, la perrita de la motricidad es que se llama. Entonces, la perrita ha sido fundamental en la vida del niño, ha colaborado muchísimo, nos ha aportado demasiado a la salud del niño, es por eso que pues la queremos tanto, aparte de ser un animalito que hay que quererlo si uno los tiene, también por la recuperación del niño, estamos muy angustiados porque no le hemos podido decir al niño de que la perrita se perdió, simplemente que está en un paseíto, que en un paseíto, el niño dice, es Blue, Blue es mi mascota, es mi familia, amo mi mascota, ¿dónde está mi Blue? Entonces él a toda hora pregunta y pregunta a su Blue y es ahí el problema y el inconveniente que tenemos, ¿qué le vamos a decir al niño para que él entienda que se perdió? Bueno, entonces desde acá, de verdad que mire, de corazón les hago un llamado, no lo hagan por el valor económico que tenga la perrita, no digan, ah, es que es un perrito, hágalo por el sentimiento, por el cariño que le tiene el niño hacia la perrita y pues la verdad el llamado que les hago es que por favor, quien ubique la perrita, por favor nos comunique o en este momento el que la tenga en su poder, por favor nos comunique, si hay que dar alguna recompensa, pues con algún esfuerzo, así sea con una rifa como sea, reunimos y le damos la recompensa, pero queremos ver a nuestro niño otra vez feliz, compartiendo con su mascotica. El gremio de los taxistas, les pido el favor que nos colaboren, las patrullas de la policía, todos los gremios, les solicito que por favor, por favor nos ayuden, nos colaboren, porque vamos a seguir insistiendo hasta poder obtener a Blu. ¿Quizás a qué número telefónico o en qué sitio se pueden comunicar con usted para, quizás la persona que tenga información se la pueda brindar? Bueno, pues en el FEI siempre hemos publicado mi número 314-303-7807, ese es mi número, donde esté nosotros nos desplazamos hasta allá, yo voy, le recojo la perrita, la verdad que mire, Dios les pagará enormemente, porque lo que hemos preguntado, lo que hemos indagado, lo que tenemos hasta el momento es que la persona que la cogió, la amarró, se la llevó, la perrita se le escapó, la perrita se le escapó, el sábado en la madrugada fue vista caminando por el barrio Los Almendros y hacia las 5 de la mañana le tomaron fotos en las 40, pero todavía no sabían de que la perrita era mía, porque la persona que le tomó la foto es un conocido, entonces, por favor, sí, la perrita, la persona que hizo el mal de llevársela, de retenerla, se le escapó, entonces en este momento está en manos de alguien que la haya recuperado, que la tenga en su poder, o tal vez de pronto deambulando todavía en las calles de Yopal, por favor, necesitamos a Ulu en casa por el bien de nuestro bebé.